Casi me arranca la cabeza. Todo por culpa de ese sueño tan extraño. Ya cálmate. Este no es el momento. Tienes que ver el panorama completo. Es la primera vez que una mujer me da una cachetada. Fue la sombra. La sombra hizo todo esto. La sombra de Totsumura hizo lo mismo con el verdadero Tetsu. Tú ya sabías que esto había pasado y pudiste haberlo prevenido. Me arrepiento de tantas cosas todos los días, pero ahora no planeo arrepentirme de nada. Esto aún no termina. Maldito, regresa. En serio eres patético. Al final no fuiste capaz de proteger a nadie. ¡Espera! ¡Espera! Pensar en una manera de salvarlos. ¡No seas estúpido! ¡Esas cosas son monstruos! No quiero que me vuelvan a matar. Lo único que de verdad puedo hacer es observar de cerca y alertar a aquellos que estén en peligro. Bien. ¿Y qué puedes observar en este momento? ¡Señor Anagumo! ¡Tiene que dispararme! ¡Máteme, por favor! ¡Se lo ruego! ¡No importa cuántas veces muera! ¡Puedo volver y arreglarlo! ¡A la cabeza! ¡Dispáreme a la cabeza! Esta sangre es mía. ¡Qué roja es! Me estoy muriendo. Por fin veo el panorama completo.